Tú tienes palabras de vida y dime adónde iré o a quién buscaré. Hoy, con todos los cristianos, estamos comenzando la Semana Santa, que es la semana mayor del año cristiano porque es la que nos recuerda los misterios de nuestra redención celebrados por Jesús, culminando en su pasión, su muerte y su cruz y que son fuente de vida para nosotros. Por eso los cristianos nos disponemos a esta semana con unción interior, con oración, con espíritu atento a la escucha de la palabra y sobre todo con los sentimientos nuestros unidos a los de Jesús. En este domingo recordamos la entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Él va con sus discípulos a la ciudad, como lo hacía cada año, para celebrar la Pascua, la Pascua Judía, que era el recuerdo de la gesta salvadora de Dios cuando había liberado al pueblo de la esclavitud de un país extranjero y lo había conducido por el desierto hacia la tierra prometida. Pero para Jesús será la inauguración de una nueva Pascua, la Pascua en su propio cuerpo. Por eso recordemos lo que nos dice el Evangelio acerca de la entrada de Jesús así en la ciudad de Jerusalén. Nos cuenta el evangelista Lucas que llevaron a Jesús un asno y poniendo sobre él los mantos lo hicieron montar. Mientras él avanzaba la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los olivos, todos los discípulos llenos de alegría comenzaron a alabar a Dios en alta voz por los milagros que habían visto y decían Bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió Les aseguro que si ellos casan, gritarán las piedras. Esto es palabra del Señor. Y al recordarlo, nosotros también podemos evocar la predicación de Jesús, su paso. Y a Jesús no le gustaba que lo aclamasen como Rey. No le gustaba que los amasen hijos de David. Porque evocaba esa realeza. El pueblo esperaba a un Rey que los liberase. Y sin embargo ahora Jesús no lo rechaza. Acepta que la gente sencilla, sus discípulos, salgan a su encuentro y le griten Bendito, bendito el Rey que viene. ¿Por qué? Porque él sabe que no entra a la ciudad de Jerusalén para sentarse en el trono de Herodes o de Pilato o del mismo emperador romano. No. Su realeza no es de este mundo. Su trono será la cruz. Él no entra para ser coronado por una corona valiosa, humana. Él no entra para recibir la corona de la gloria del Padre. Por eso, nosotros también nos unimos con nuestro gesto, con nuestra aclamación, participando en la celebración, en la procesión, agitando nuestros ramos y saludando a Jesús. Ese ramo que después llevaremos a nuestra casa y ese olivo junto a la cruz de Jesús nos recordará siempre que Jesús es nuestro Rey. ¿Qué pensaba Jesús cuando veía la aclamación de la gente? Imagino que él podría ir interiormente recitando algún salmo porque sabía que él entraba para que se cumpliese algo muy tremendo, su pasión, su muerte. Aquí, el Domingo de Ramos, comienza propiamente la pasión de Jesús entre la aclamación entusiasta de sus discípulos. Y Jesús seguramente estaría orando por aquellos que lo aclamaban, pero orando también por aquellos que serían los ejecutores de su muerte, por los cuales él también venía para dar la vida. Por eso, dispongámonos a través de la celebración de este Domingo de Ramos a aclamar a Jesús, a unirnos a Él, a vivir con intensidad la Semana Santa, participando en sus celebraciones, reconciliándonos en el sacramento de la confesión para el perdón de nuestros pecados, preparando nuestro interior y nuestros hogares para que Jesús viva siempre en ellos. Que Dios los bendiga.